¿Cómo estás, Paulo? Buen día para todos ustedes, también para la audiencia y, por supuesto, en este marco en el que políticamente hay cruces por el tema de los alimentos. Sabemos que hay más de 5.000 toneladas que están retenidas, que de a poco, según se informó en las últimas horas, se ha ordenado al Ejército comenzar a distribuir. Bueno, nosotros, más allá de la cuestión política, quisimos venir a conocer cuál es la realidad que viven día a día los desayunadores, los merenderos, los comedores, todas las instituciones que alimentan a muchísimas familias, a muchísimas personas que muchos de ellos se encuentran en situación en la calle y por eso nos vinimos aquí a Córdoba Capital, precisamente a lo que es el Desayunador Madre Tránsito de Cabanillas, para conocer un poco la realidad de esta institución. Don Paulo, entre 180 y 220 raciones por día de desayuno se dan a personas que, como decíamos recién, muchos residen en situación de calle, pero también muchos jubilados que tienen o que cobran la jubilación mínima, pero que lamentablemente solo les alcanza para el alquiler y no tienen para poder alimentarse en el día a día. Es una realidad que lamentablemente cada vez es más cruda, ha crecido muchísimo la demanda y vamos a ver si podemos dialogar. Fíjense, bueno, le decimos buen día a todos, ¿cómo les va? Les pedimos permiso, están buen provecho también, de paso que la pasen bien. Y vamos a ver si podemos hablar con Omar, quien es el referente y director de esta institución, para que nos cuente un poco, Omar, bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cuál es la situación particular aquí de este desayunado? Bueno, acá teóricamente todas las mañanas, de lunes a viernes, recibimos gente de situación de calle y la gente, que decimos gente de vulnerabilidad social, que son las personas que hoy, naranjita, limpio de vidrio, algunos jubilados con la mínima, como bien dice, que vienen y asisten a desayunar acá, ¿por qué? Porque a realidad no les alcanza, digamos, con lo que van obteniendo para poder subsistir en lo que es comida, remedio y demás. Y gente de situación de calle, bueno, la gran mayoría, entre 180, 200, 150 es la realidad que se mueve, digamos, en este momento. Hablábamos un poco fuera de aire también sobre los jubilados, ¿no? Que cada vez son... Sí, los jubilados tenemos más y que en realidad proveen, y te piden permiso, y te piden perdón algunas veces, y dicen, no tengo para cubrir mi alquiler de la piecita, pero vengo a comer con usted o si no con usted, porque no llego. Puntualmente, bueno, hay de los que tienen la mínima, los que están complicados por eso, que la alcanza solo para pagar el alquiler. Ustedes hace muchísimo tiempo, ¿no?, que vienen con este trabajo social, pero notan que desde hace un tiempo a esta parte, se ha recrudecido, ha aumentado o se ha incrementado la demanda. Sí, hay incremento de demanda, porque, bueno, hemos recibido también gente de Buenos Aires, Rosario, muchos, y, bueno, en realidad también se incrementó esta demanda de los nuevos pobres, ¿no?, los nuevos pobres que, como se dicen ellos, digamos, que son personas que, bueno, no antes podían, tal vez, pagar un alquiler, digamos, y hoy se les cuesta mucho, o de pronto lo pudieron hacer antes, y ahora no lo pudieron hacer, o al revés, vos lo podían hacer antes, no lo podían hacer, pero por esa razón hemos articulado todo esto, o sea, con Pastores Social, Cáritas, la Secretaría de Política Social de la Municipalidad, hay un apoyo muy fuerte, las organizaciones nos hemos unido, todas las organizaciones estamos unidas y fundaciones, y gracias a esa red hemos podido lograr, teóricamente, que no nos falte en este momento, no nos falta ni nos sobra, pero estamos, digamos, unidos en esa red y trabajando en esa red. ¿Es lo que de alguna manera, entonces, los ha salvado o los viene salvando? Exactamente, es un trabajo de benefactores, bueno, vos sabés que la gente es muy solidaria, y en esta época muy solidaria, y se nota, se ve reflejado, y bueno, como te digo, a través de los que hoy estamos articulados, trabajando juntos en la red, se logró sostener, cuidar con equipos técnicos que de pronto se han hospedado mucha gente a través de la Secretaría de Política Social, y el acompañamiento nuestro como organización también, así que un poquito la realidad que hoy muestra el paisaje. de los que se han estado en el país. Bien, te pregunto esto, Omar, básicamente, porque si es de la forma en que se han venido salvando, porque no sé si ustedes han sido afectados por, bueno, esta restricción de la entrega de los alimentos que, bueno, parece ahora destrabarse por parte del Gobierno Nacional, sobre todo lo que, bueno, había estado guardado durante mucho tiempo. En realidad, como te digo, se había afectado como todo lo que falta y no se tiene, y como lo que se logra, se intenta, bueno, se ha suplantado, como te digo, por el sostenimiento de un montón de gente, y considero que es necesario, es muy necesario, porque es una forma de sostenernos entre todos, que es trabajar en equipo. ¿Fueron afectados directo o indirectamente? Sí, 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 se nota, se nota en los cambios de, inclusive en el mismo, que lo planteó desde el Benefactor, por ejemplo, teníamos 150 Benefactores que colaboraron de una forma y tenés 50, porque no es porque no quieran, sino porque no pueden. Bien, Pablo, no sé si querés trasladarle alguna otra consulta a Omar también, o seguimos recorriendo también la institución, sí, bien. Dale. Perfecto. Sí. Esto funciona, recordanos, Omar, bien la calle Corriente 527, a una cuadra y media de terminal. Claro, estamos aquí nomás. Bueno, allí está el sector de la cocina, desde muy temprano, por supuesto se encuentran trabajando, Paulo, y todos los días. Ves, acá tenemos una de las colaboradoras. Ahí está, Paulo. Bueno, esta es la realidad que te podemos mostrar de lo que pasa aquí en Córdoba. ¿Vamos a la presidita para que me ayude un poco? Hola, Omar. Ay, gracias. Hola, Omar. Gracias. Gracias, chicos. Volvemos en un rato.